¡Hola a todos! ¡Soy Archum! ¡Y yo, Nastia! ¡Y están en el canal H2O! ¡Y tenemos un nuevo reto que se llama... ¡Come para ganar mil dólares! ¡Challenge! ¡Mostanachos! ¡Primer round! ¡Tenemos cuatro cajas! ¡Y en cada una hay ingredientes! ¡Tenemos que elegir dos cajas! ¡Y mezclarlos! ¡El que se coma todo recibirá 100 dólares! ¿Ah? ¿Están aquí? ¡Ustedes pueden ganar 50 mil rublos! ¡Y para eso deben dar like y suscribirse! ¡Y por supuesto ver el video hasta el final! ¡Porque es divertido! ¡Ya! ¡No habrá más película! ¡El primero lo decidirá piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo elijo primero! ¡Esta es la caja de Nastia! ¿A ti te gusta esto, no? ¿Lo ves siempre? ¡Sí! ¡Qué buena broma! Voy a escoger esta que tiene un tiburón. ¡Hay algo duro en ella! ¡Y quiero saber qué será! ¡Escoge esta con flores! ¡Porque te gustan! ¡Bueno, con flores! ¡Ahora abrirlas! ¡Quiero saber qué hay dentro! ¡Oh, miren! ¡Y un papel! ¡Ya! ¡A ver qué es ese! ¡Oh, Nachos! ¡Nachos! Chicos, tengo la suerte de la primera ronda. Ahora, adivinen, ¿qué habrá en la segunda caja? ¡Mostaza! ¡Mostaza! Sé que me gustará muchísimo mostaza y nachos, aunque nunca los he probado. ¡A él no le gusta lo picante! Sí, pero lo amargo me encanta. ¡Ahora es mi turno de escoger la caja! ¿Cuál escojo? ¿Esta o esta? ¡Serán las dos! ¡Ya! ¡Vamos a abrirla! ¡Buscamos el papel! ¡No necesitamos la caja! ¡Upsi! ¡No pasó nada! ¡Se cayó algo! ¡Y también! ¡Son nueces! ¡Creo que eso estará muy bien! ¡Y es una salvación! ¡Ahora toca abrir la segunda caja y habrá algo muy rico, como una banana! ¡Veamos! ¡Salsa! ¡Nueces con salsa! ¡Nueces con salsa! ¡Eso es algo inimaginable! ¡Empezamos! ¡Traigan los productos! Tenemos mostaza y mis amados nachos. ¡No te lo comas! ¡Yo tengo salsa! ¡Espero que no sea picante, por favor! ¡Y mis amadas nueces! ¡Archón, dame! ¡No te la puedes comer sin salsa! ¡Vamos, come un poco de salsa! ¡No lo hago como con las nueces! Bueno, así sí. La salsa está picante, pero está rica y me la comeré toda. ¡Y superé mi prueba! ¡Pero no toques mis nachos! Déjame ayudarte como tú, Ami. Lo pondré aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Lo haré yo con cuidado! ¡Tengo mostaza y tengo nachos! ¡Let me speak from my heart! En inglés. ¡Ah! ¡Mostanachos! ¡Ah! ¡Ay, no quiero comerlo! ¡No, no, no! ¡Tienes que comer eso! ¡Tienes que comerlo! ¿Qué tal los nachos? ¡Ricos, ricos! ¡Ay, están demasiado amargos! Los dos superamos la prueba, así que tendremos 100 dólares. ¡Mmm! Es la segunda ronda y serán tres cajas. Y si ahora nos comemos todo esto, recibiremos 200 dólares. ¡Estoy impaciente por ganar dinero! Antes tú elegiste tus cajas, ahora me toca a mí. Quiero la blanca y... No será sabroso. No está decorada. Quiero la rosa con brillantes, porque tiene brillantes. Aquí tienes tu caja. No, ese será para ti y yo me quedo con la otra de brillantes. Lo abriré. ¡Sóstenlo! ¡Esto es un giro! Oh, hola. ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Ya diste el like? ¿Y estás suscrito? ¡Vamos, Archon! Ok. Ábrelo y yo adivinaré qué tocó. Adivina. Interesante. ¿Será queso? No, es un lince. ¡Es queso! Nastia va a comer algo con queso. Ahora la segunda caja. Y también tiene brillantes. Toma. Sujeta, sujeta. Nastia, ¿y si te comes esto? No. Buen provecho. Veamos qué dice. ¡Quemali! ¿Quemali? Suena picante. Tercera caja. A ver, Archon, sujétalo. Gracias. La tercera caja. Atrápalo. El papel, el papel, el papel. El papel, el papel. Vamos, vamos. Seré el primero en verlo. ¡Guau! ¡Ájica salsa! ¡Ájica! 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 ¡Vale! ¡Ájica! Archon, oficialmente te nombro abridor de cajas. Con mucho honor recibo este casco y espero que me traigas suerte. Además se pone así. ¡Ah! 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 ¡Basta! Tiré el papel. Espera. Anda, búscalo. ¡Ah! Lo encontré. ¡Ey! ¿Por qué no llevas el casco de bombero? A ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Estofado! ¡No! ¡No me gusta el estofado! Espero que algún ingrediente lo haga sabroso. Ten tu casco de la suerte. Creo que es mejor tirar este casco. Ya. Vamos, Archon. Quiero abrirlo yo. No, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Redoble de tambores. ¡Y! ¡Menta! ¡Estofado con menta! Nunca lo he probado, pero creo que será asqueroso. Bueno, veamos el último ingrediente. A ver... ¡Quiero abrirlo! Bueno, hazlo. ¡Es leche! ¡Estofado con leche y menta! ¿Y si mejor me como esto? ¡No! ¡Ten! Chicos, les voy a decir algo. Comer estofado con leche no está bien. Bueno, ya nos trajeron la comida de esta ronda. Y para ganar 200 dólares, tenemos que comerlo todo. No todo, pero hay que probarlo. Y para que ustedes ganen 50 mil rublos, respondan esta pregunta. ¡Cuenten! Díganos cuántos botones de YouTube ven aquí. Que sea un comentario muy creativo. Y no olviden dar like y suscribirse. ¡Es lo más importante del concurso! Escogeremos a 5 ganadores en mi Instagram. Todavía soy genial. Bueno, ¡vamos a seguir! Nastia, ¿sabes? Tienes una franela muy limpia. Tengo que cuidar a mi hermanita. Gracias, Archon. Yo también te cuidaré. Ten tu casco. ¡Ya! Toma tu casco. Yo iré a comer. Ya, tomaré un pedazo de queso y le pondré quemali. Hazlo, sándwich. Bueno, comer un sándwich. Come, 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 come. Dame ese chaleco. Parece que da suerte. Vamos, vamos, dame. Pica un montón. Pero sabe a limón con algo muy dulce. No sé. Chicos, comenten ahora si saben qué es el quemali. Creo que lo voy a probar. ¿Por qué te lo bebes si es picante? Beban quemali y sabe rico. Ahora es tu turno de usar el chaleco de la suerte. Póntelo. Albañiles. Vamos, ¿puedo probar la menta? No. ¿Qué crees? ¿Que me vas a robar? Bueno, come rápido y mucho. Intentaré sacar la carne porque eso me gusta y la grasa no. ¿Qué es esto? Muerde, muerde. Vamos, Archon, muerde. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Lo hiciste muy bien. Ahora beberé la leche y luego la menta. Chicos, ¿a ustedes les gusta la leche tanto como a mí? A mí no me gusta nada. Vamos, bébelo rápido y sigamos. Nastia, por tus sufrimientos, te daré un regalo. Podrás beber esto con el sabrosísimo Kemali. Gracias, caballero Archon. No mires cómo beberé esta delicia. Mmm, rico. Nastia, ¿lo oyes? ¿Lo sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Recibiremos nuestro dinero! Cada uno recibió 200, así que tenemos 300. Chicos. ¿Chicos? ¿Dónde están? Vamos a la siguiente ronda. Es la tercera ronda. Ocho cajas y a cada uno le tocan cuatro. Así que el primero en elegir lo decide piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Elegiré primero. Lo haré sin ver. Esta, esta y esta. Listo. Me toca a mí. Y esta. Ah, ya bueno. Eran cuatro. Yo tendré dos con flores y dos de esas. Abre tus cajas. Vamos. A ver. Dice lo más horripilante, por favor. ¡Jengibre! Esto ya me gusta porque el jengibre va bien con lo salado, pero no con lo dulce. Y ahora me toca. Para ti, para ti. Esto para ti. Y esto para ti. Lo abro. ¡Calamares! Mi turno. Sí, vamos. Jugo de tomate. A mí me encanta. Lo probé la semana pasada y me gustó mucho. Dejen en los comentarios. ¿Les gusta el jugo de tomate? A mí no me gusta nada. Lo odio. Nastia debe estar feliz porque no le tocó el jugo. Tiraré mi caja por allá y veré qué hay en esta. Esto por aquí. Y esto por allá. ¿Quién recogerá todo esto? Tú. ¡Ketchup con calamares! Creo que el ketchup y el jugo de tomate se parecen. Pero ahora veremos. Bueno, ya. Tonto ketchup. ¿No te va bien? Vamos. ¡Arenque! Hoy tendré una cena rusa. Jugo de tomate con arenque. Tardas mucho. Lo abriré yo. ¡No, yo! Yo. ¡El papel! ¡Papel, papel! ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Lo tengo. ¡Archum! ¿Qué dice? ¡Jengibre fresco! ¿Jengibre? ¿Otro? El otro es marinado y este es fresco. Comerás jengibre fresco. Me acabas de dar mala suerte. Bueno, abre tu caja. Pero te toca abrir tu caja. Ábrela. Da miedo. ¿Es maíz? ¡No! Me diste todo lo peor. Haces trampa. Eso no es justo. Chicos, hoy tengo mucha suerte. Bueno, la última. Por favor, algo bueno, algo bueno. ¡Kotash! ¡Kotash! Bueno, traigan la comida. ¿Y qué tal esas mezclas? Yo tengo jengibre fresco, cotash y calamares con ketchup. Yo estoy bien. Todo combina. Yo tengo arenque sabroso, jengibre, el maíz y jugo de tomate. Todo como a mí me gusta. Ya vamos. Primero, va el cotash. Después, ketchup. Y... ¡Woo! ¡No! ¡Más, más ketchup! ¡No! ¡Ketchup! ¡Ya se acabó! Ahora yo haré lo mismo. Primero, el arenque. Bueno, yo digo, el jengibre y el arenque van bien. Ajá. ¿Listo? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Sopita! ¡Ahora apesta toda la habitación! ¡Uuuh! Yo añadiré más ingredientes para que no se note el ketchup. Todos los calamares y casi todo el queso cotash. ¡Mézclalo todo! ¡Uuuh! ¡Se ve asqueroso! Nastia, prepárate porque será muy difícil. Parece lasaña. ¿Lasaña? En lo único que se parecen es el ketchup. ¿En serio? ¿En serio? Esto sabe feo. Jengibre. Como una papa, ¿no? De vista. ¿En serio es tan malo? Bueno, Archum, es tu turno. ¡Vamos! Chicos, no sé cómo voy a comer esta ensalada tan rara. ¿Por qué tampoco? Voy a probar la sopa. ¡Rico! Deberían haber traído la bolsa. Sí necesitamos la bolsa. ¡Ay, chicos! Pensé que solo era el jugo de tomate, pero se mezcló con el aceite. ¡Por Dios! Lo voy a mezclar todo dentro. ¡No lo hagas! Vamos, come con jengibre y arenque. Sí, 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 aquí hay arenque. Y el jengibre. El maíz y hay jengibre. Le pondré más jengibre para que tape el sabor. Vamos. Con suerte. ¿Qué? Come, come. ¿Qué tal? ¡Está rico! ¿En serio? Anoten la receta. Jengibre, arenque, jugo de tomate y el maíz. Lo mezclas todo y tendrás un plato delicioso. ¿En serio? Además de que me gustó mucho, recibiré 300 dólares. A mí no me gustó, pero también gané mi dinero. ¡Vamos al próximo! Chicos, es la cuarta ronda y tenemos que elegir cinco cajas en total. Mezclarlo todo y comerlo. Y el que lo haga, recibirá 500 dólares. Cinco cajas equivalen a 500 dólares. Propongo hacerlo más fácil. Quitamos las cajas de arriba y agarramos las de abajo. Bueno. Listo. Chicos, no se habrán olvidado que pueden ganar 50 mil rublos. Ahora pueden rebobinar el video y ver cómo participar. No se olviden. Nosotros empezamos. Yo abro esta caja. La primera. Yo lanzo esto en busca de papel. Búscalo, busca. ¿Dónde está el papel? ¿Lo atrapaste? Debajo de la mesa. Yo lo abro, yo lo abro, es mío. No, yo lo atrapé, es mío. Bueno, yo atraparé el tuyo. No lo voy a tirar. ¡Natilla! La natilla va bien con todo, desde una zanahoria hasta un pan. Y chocolate en pasta. Bueno, me toca a mí. Botamos la caja, no la necesitamos. Sujétalo. Solo soy el sujetacajas. Estoy cansado, renuncio, ¿sí? Claro, pepino salado. ¿Saben, chicos? Hay bingo y hay antibingo. Lo que acaban de ver es un antibingo. Estos tres productos, por más que uno quiera, no se combinan. Bueno, ábrelo a ver si sale agua o algo, vamos. Hígado de bacalao. ¡Traes muy mala suerte, Archon! Este es el cuarto antibingo, chicos. Ya, para, para. Esta caja decidirá nuestro destino. Sí, por eso tengo que abrirla yo. Tú tienes mala suerte. Mío, ya. Toma. Ayúdame. Bueno, está bien. Es justo, supongo. P-P-R. ¿Qué es eso? Pegarle para que reaccione. Chicos, ¿ustedes saben qué es PPR? Nosotros no sabemos. Por favor, déjenlo en los comentarios. Tenemos tiempo. Podemos esperar. Ah, no tengo reloj. ¿Listo? Bueno, seguimos. Traigan la comida. Y también el PPR. Resulta que PPR es pasta de preparación rápida. Y empezaremos con ella. Va a estar aquí. Ahora, Archon añade la natilla y yo pondré el chocolate en pasta. Puedo comer solo la natilla. Listo. Añádele un gran trozo de bacalao. Voy a añadirle dos grandes pedazos. Chicos, y aún falta colocarle el pepino. Es lo único que me calma. Ya hemos probado tantas cosas antes que esto debería ser muy fácil. Is. El olor de la nutella es horrible. Huele como. Huele muy mal. Huele muy mal. Bueno, pruébalo tú mismo. Esto hará que sepa mejor. Ponle más. No puedo agarrarlo. Sobre el plato. Vamos. Yo lo sujeto. Vamos. Ya. Uno, dos, tres. Vamos. Entero. Entero. Escúpelo. Escúpelo. Sabes que quieres. ¿Cómo lo voy a comer yo? Qué asquerosidad, Archon. Eres como una película de miedo. Es el infierno. Cometelo ya. Acábatelo. No quiero lamerme los labios. Por favor, no lo hagas. El pepino lo arregló. Pero la nutella lo empeoró. Así que buen provecho. A ver, lo voy a probar rápido. Me lo comeré todo. No me lo voy a comer. Ya gané los 500 dólares. Te felicito. Pero mi salud es más importante que el dinero. Ustedes den like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.